con Carlos Pomares, el defensa central del Lorca. Hay un defensa del Lorca que es Carlos Pomares. Con O. Carlos Pomares. Es defensa del Lorca. Pero nosotros hemos llamado a Carlos Pomares. ¿El de verdad? Sí, sí, sí. ¿Habéis llamado al auténtico Carlos Pomares? Al auténtico. Vosotros sabéis que Carlos Pomares era el que iba después de García. ¿Todos conocéis a Carlos Pomares? Siempre, toda la vez. Hacía polvo después. No, perdón. No, lo cuento yo. Muy buenas noches. Ahí los diré, Joma. Hola. Hola, Carlos. Tú eres el que hace de García ahora, ¿no? Ese soy yo, sí. Muy buenas noches y bienvenidos a Polvo de Estrellas de Antena 3. Bueno, pues ha habido unos señores que esta tarde no tenían otra cosa que hacer que llamar al Pomares. Preguntando por un tío del Lorca. Y llaman ellos y la primera llamada que hacen es esta. A ver. Sí. Sí, buenas tardes. Carlos Pomares. Sí. Hola, buenas tardes. Mira, soy Rubén Parra de Onda Verde de aquí de Alcorcón. Te llamaba para ver si podías entrar con nosotros un momentito a las siete y media en el programa nuestro que hacemos sobre la Liga 1-2-3. ¿Cómo, cómo, cómo? Carlos Pomares eres tú, ¿no? Carlos Pomares, sí. Eso es. Vamos a ver, mira, yo te llamo de aquí de Onda Verde de Alcorcón. ¿De Alcorcón? Sí. ¿Y qué pasa en Alcorcón? Aquí en Alcorcón tenemos aquí en la emisora, que es una emisora municipal, tenemos un programa a las siete y media de lo que es la Liga 1-2-3. ¿Y qué queréis de mí? La Liga 1-2-3, la Liga, vamos, de la segunda división. Como estamos en segunda, tenemos el programa dedicado a la segunda, a los partidos que tenemos por delante, y a los más importantes de la jornada, y a los mejores jugadores de la categoría. Entonces, por eso queríamos hablar contigo, de cara al partido del fin de semana del Lorca y el Córdoba. ¿Y qué pinto yo en un partido de fútbol de segunda? Vamos a ver, ¿tú eres Carlos Pomares? Sí. ¿El defensa del Lorca? ¿Yo defensa del Lorca? Vamos a ver, el domingo no jugáis con el Córdoba. Pero si yo no tengo nada que ver con eso, deben estar confundidos. Vamos a ver, tú, Carlos Pomares, ¿tú eres defensa del Lorca, que venías del baracardo? Ay, qué coño. Insistimos. ¿Qué? Perdóname, Carlos, porque es que se me ha cortado. Es que me estoy dando cuenta que ha habido, igual hay un error. Porque yo no soy futbolista. ¿Tú no eres futbolista? No. Vamos, ay, espérate. Yo quería hablar con Carlos Pomares, defensa, que es el central del Lorca. Que yo no soy futbolista, y soy Carlos Pumares. Pumares. Sí, no soy futbolista. Tú no mides 1,90, que eres central. Que no, hombre, que no, deja de tomarme el pelo, hombre. No, pero... Bueno, pues seguimos contando esta historia. Después de ese tonto que me ha llamado dos veces, resulta que hay una tercera llamada de esa radio que se llama Onda Verde de Alcorcón. En este caso, me llamaba, no el locutor, el que hacía el programa, ¡me llamaba el productor! ¡El productor! ¿Para pincharte en la antena directamente? Exacto, no, para pedir disculpas por el tonto que me había llamado antes. Ah, vale, vale. Vamos a ver, don Carlos, se llamó para disculparme, soy el productor de Onda Verde aquí, que le ha llamado a un compañero bastante tonto. Tengo que confundirme a mí con un futbolista de 1,90. ¿Vas a dejar de dar el coñazo o apago el teléfono? No, don Carlos, eh, disculpe. Ha sido un final amable. ¡Fauti! Ay, entonces, tú haces del García de antes y ahora va otro programa, que es el del Arjona, ¿no? Ahora viene Arjona, sí, sí, ahora viene Arjona. Y luego viene Herrera. Herrera, hace mucho tiempo. Ay, qué maravilla, por favor. ¡Ah!